... Juan Agustín Ramengui se dio una vueltita por la ciudad de Rodríguez, estuvo en el Parque Ángel Huela para la goleada y oriental 5 a 1 ante River de Panta, el campeón de Copa Plata ante el colista. Cerraron la temporada el equipo de River con derrota lamentablemente para los dirigidos por Daniel Díaz, Fabián Hernández, junto a Pablo de Arroza y Erwin Hernández, la terna arbitral, Jorge Pérez aparecía en el arco del equipo de Oriental, además de la titularidad de Mateo Izquierdo, Diego González, Leandro Lovariña y en la vuelta de Ignacio Portillo en River de Panta, Iván de Desdeluamos, Rubén Chamorro, Matías Silvera y Brian Pérez como novedades, como referencia al partido de la pasada semana. Lo primero es esto de Sopi, que combina, al medio levantan el envío que va a sacar Chamorro, le queda Pablo López y Ventancor, que resta con los puños. Brian Chucarro Juniors López marca este golón en el amanecer del partido, minuto 10. Fue a pelear con Lovariña y ganó, y metió esta volea inatajable para Pérez. Minuto 10, y se ponía en ganancia River. Y era sorpresa. En la tarde de la ciudad de Rodríguez. Muy bonito gol de Brian Chucarro Juniors López. Oriental va a ir por el empate, y Diego González, que tuvo en su tarde, marcaba el 1-1 y su primero en la cuenta personal. Un par de minutos después de que se pusiera en ganancia River, llegó el gol de Oriental. Reitero, insisto, y su rayo. La primera aparición en la tarde de Diego González. Ponía el 1-1. Pelota que peinó Nacho Portillo, que volvió a tener actividad después de una larga lesión. Lo dejó de cara el gol. Ah, González, que define bien. Ante la salida del juvenil arquero Bentancor, del proceso juvenil de San José Interior. Se va a acomodar un par de veces para tirar este envío al área. El futbolista Fagián y buen cabezazo González. Notable intervención del arquero para mandarla al córner. Córner que va a ejecutar Sopi. Y lo va a cerrar de esta manera para marcar el gol olímpico. Maxi Sopi a los 15. Ponía el 2-1. Centro muy cerrado. Se sorprende el arquero Bentancor. Nada puede hacer. Y Oriental en 5 minutos lo daba vuelta. Se ponía 2-1 arriba. El gol de Sopi. Sopi con el tiro libre. Que va a caer sobre el área. Va a ir cerrado contra el primer palo. Pero el desvío de Diego López se va ancho y afuera. Diego López. Sopi que entrega mal. Se la regaló por ley. Que juega en largo para Brian Chucarro. Junior López. Mano a mano con Pérez. Define ancho de efecto hacia afuera. Diego López que reinicia con Lovarinia. Lovarinia que devuelve a Diego López. Y el final del primer tiempo. Recordemos que ya Oriental se había quedado con Copa Plata y que Río de Panta no tenía chance alguna. Por ende era un partido para cumplir con el calendario y por momentos se notaba. Sopi con el tiro libre. Ventancor y el rebote. Y Diego González. Que llega nuevamente para los cuatro minutos del segundo tiempo. A notar su doblete. Y el tercero para Oriental. Lo vemos nuevamente. Se pasa en la carrera al arquero Ventancor. Que luego da rebote hacia el medio. Y el que llega para anotar es González. Y el partido se ponía 3 a 1. En favor de Oriental. Nacho Portillo. Para la proyección de Silveira. Que ve pasar a Diego López. López y el envío al medio. Y González. Que llegaba. Y con arco libre. Ponía el cuarto. Su tercero. Su hat-trick. Les dije. Diego González iba a ser protagonista estelar. Le diré. Del compacto. Y a los 52 de tiempo corrido. Siete se cumplían. Del segundo tiempo. Marcaba el 4 a 1. Buena habilitación de Portillo. Para Silveira. Que ve pasar expreso. Insisto a Diego López. Que lo ve llegar a González. Que anotaba. Leo Dennis. Que va a enganchar. Va a encarar. Va a eludir. Va a asistir a Braian Chucarro Junión López. Que remata. Pero contiene Pérez. Salida que queda corta. El cabezazo en largo. Y Diego González. Que quedó mano a mano con Ventancor. Define contra el vertical izquierdo. Y a los 15 del segundo tiempo. 60 de tiempo corrido. Cantaba la lotería. En el parque Ángel Huelas. Para el elenco de Oriental. Buena definición de González de primera. Y el 5 a 1. Para el elenco dirigido por el señor Claudio Peraza. Un Oriental que. De 30 puntos. Hizo 25. En esta clausura. En esta Copa Plata. Dejó unidades solamente contra Artías. Y la única derrota que sufrió. Fue ante Huracán. El equipo de Oriental. Que hubo una fecha antes de finalizar. La Copa Plata. Se quedó con el primer lugar. Y se lo dañó. Aquí el remate de Brian Chucarro Jr. López. Que se perdía ancho y afuera. Envío largo para la corrida de Pablo López. Que no le entra bien. Y su remate se pierde afuera. Aquí el que va. A intentar y llevar. Era Santana. Que termina rematando. Pero. Su disparo se fue. Alto y elevado. Pelota para que. Definiera. De esa manera Muñoz. Pero a las manos. Del arquero Ventancor. González. Que la adelantó demasiado. Y se termina sintiendo. Y llega Ventancor. Para quedarse con esa pelota. Para el final del partido. La victoria de Oriental. 5 a 1 en Terrier de Panta. Te timesun. Tiene times photography. Est área. Tiene emления. Est. Tiene times numéro 5 a 1. Tiene pegas. Tiene para nuestro Twitter. 2 a 3 a 1 en Terrier.